Saludos muchachos, vamos a jugar nuevos mercenarios con Mihai para Playstation 1 Vamos a ver que sale... A ver que sale... Bajen a script1.com Vamos junto Vamos a poner nuestro record ahí entre tantos Por lo menos quiero que sea el mejor de Playstation Bien, 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 bien Perfecto Bien Rápido, rápido, rápido Perfecto Quiero ver No 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 Oh, el perro. Vamos con el nado, si es. Ay, hay mucha vuelta. Quiero entrar más directo. En mi segundo te complica. Ay, listos. Muy molesto, ya. Muy molesto. No, Dios. Espero ahorita rompo un piquín de tiempo para no perder más. No. Ay, no te puedo creer. Que lástima. Que lástima ese tiempo de perreños. No se puede recuperar, eh. Todavía está salvable. Ojo. Nunca aparecen ahí. Me aparecieron a mí nomás. Vamos, vamos, que es loco. Vamos a comer un poquito. Bien. Vamos, no importa. Todavía sirve. No importa. Todavía sirve. ¡Listo! ¿Qué son? ¿Vamos que todavía sirve? ¡Vamos, vamos que se puede! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gran tiempo! ¡Gran tiempo! ¡Excelente muchachos! ¡Perfecto! Un saludo de acá, de Argentina Así que bueno, aquí es el grito de PlayStation 1 Lo sacó con el DPC Pero les regalo un lindo tiempo ahí Para pasar alguna que otra Así que bueno El día que pueda tener el temporizador Lo hacemos con el DPC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!